Esta es la línea amarilla que indica una nueva escena de homicidio. Es el cantón Entre Ríos, calle El Rodeo, de la colonia Betania del municipio de Colón. Aquí fue encontrado el primer menor de edad, aproximadamente de 16 años de edad. No se le observa. ¿Qué tipo de lesiones representaba el cuerpo? Sobre todo son contusas. ¿Un arma blanca? No, contusas con un objeto. Las autoridades dicen que el joven, identificado como Iván Emir Navarrete, murió a causa de varios golpes. Las primeras indagaciones indican que habría sido privado de libertad el pasado 16 de junio. Tiene como 36 a 48 horas de fallecido. No está desmembrado, está en el interior de una bolsa plástica, pero estaba atado y hecho un solo alijo. El otro caso se trata de un menor que fue interceptado por desconocidos en las cercanías del Complejo España, en Zoyapango. Este fue atacado con arma de fuego y la gravedad de las heridas provocaron su muerte antes de llegar al Hospital Molina Martínez. En ambos hechos, la Policía Nacional Civil dijo desconocer los móviles de los crímenes. Víctor Hernández, TCS Noticias.